Sonche, todo listo, todo listo, Sonche, bueno beso amas y caballeros, todo listo ya, una valla técnica, gracias Mayim, y eso que no vino Mike, caballero, todo listo ya, bueno pues jóvenes, vamos a dar inicio a el sesión número 2, en este programa estamos destacando el cumpleaños de mi compadre, el negrito de no ser, estamos con la provincia, audio, si volé, hoy la rumba caliente, los yos árabes, mi aigado y van y linares, la clave, el chiquimich, champacú, el eco, todo listo, Bueno beso amas y caballeros, vamos a dar inicio ya, al sesión número 2, dice Pedro Perea, Cubillos y Paola, campamento 2 de octubre, Organización Cosmos, David, Carolina, Juanito, Diana, Ludo Mix, Alves, todo listo técnico, de San Reisos. Bueno pues jóvenes, vamos a abrir el sesión número 2, muchas gracias a la familia Linares, Siboney, la clave, y la hija del Morola. Vamos a abrir con algo clásico, algo para que bailen los clubes de baile, y vámonos con este tema sabroso que nos dice, sabroso para bailar, en este programa. Voy a abrir con este tema para hacer y sac y tocables de soles a la Charly Carmona. Tenemos saludos para niños Sanz y Zapuflán de Juárez. Vamos a bailar, vamos a calentar motores en ese set número 2, esperando de antemano que todo mundo pase una velada de lujo. Hoy en este programa vamos a mandar de la misma manera un saludo muy esencial a toda la comitiva, a toda la organización. Vamos a dedicar este tema para toda la organización presente. Vamos a calentar motores con este tema que vamos a dedicar muy esencial para los clubes de baile en esa noche. Y de antemano, pues una disculpota nos halló allá, se quemó la mezcladora. Vamos a sacar el compromiso aquí con el chibone. Muchas gracias, de antemano que todo mundo se divierta. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. ¿Qué? La Sonora Matancera. Sabroso. La Sonora Matancera. Dice. La Sonora Matancera. Sabroso. Cántala con su tambor. Hasta el reclusivo de baile, 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 baile y el pollo. Vamos a abrir la rueda, dice. Sabroso. Sabroso. Ya llegó Llequita. Llequita de la Pantimedia. Llequita de la Pantimedia. Dice. Sabroso. Báile la rara. ¿Qué? Cánto de la rara. Dice. Báile la rara. Llegan los tres muertos. Muertos 13. El barrio de la Igona. Ayer Miraflores. Báile la rara con su tambor. El cuñadín. El guacal. Y Pedro Perea. Y todo el sentimiento a mi lindo guagua. ¿Qué cosa? Y todo el sentimiento a mi lindo guagua. Ya nos acompaña. Eddy, Eddy. Eddy, Eddy. Báile la rara con su tambor. Sabroso. Para Mario de la CP. Báile la rara con su tambor. Y se baña. A él y baila con su tambor. Hay que ser. Hay que ser. Hay que ser. Tengo yo. Báile la rara con su tambor. Dice. Ahora el sentimiento. Báile la rara con su tambor. Báile la rara con su tambor. Báile la rara con su tambor. Aquí viene el sabor. Con afecto y cariño. Con afecto y cariño. Con afecto y cariño. Con afecto y cariño. Plino Frias. Plino Frias. La sonora mandadera. Ahí la va. Ahí se licenciado a calibre. Ah cabrón. Dice. Boina. Julio. Saray. Igos. Puro delincuencia. Ciento noventa. El legrito de la merche. Y cegado los pelones. Un ocho seis señor de los baños. Mi. Etropea. La. La. El Cholo. El. El. Hugo Pamos. Hermine. Y Sars. Llegó a la mano en el cibo. La. La. Sabrosos. Lino Frias. Ahí la. Me gusta la leche. Me gusta el helado. Landa. Hermandero se presenta a mi banda. El. 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 La. Y Sars. El. Sabrosos. Ahora las trompetas. Llegaron la cerveza perpetua. Lupita. Mónica. Tere. Gaby. Mario de la C.P. César. Tío Chucky. Tío Nico. Ará. Pepino. Hermita. Zaragoza. Purosos Maños. Ahí la va. Dice. Ni lloviendo ni temblando. En la familia Juárez que va llegando. Pedro Perea la Conca. Solo para el sonre. El Niño Sibonet. Club Ritmo y Bebe. La original WP. El Pepo y el Pupa. Buena banda carlaca. Bailarán con su tambor. Su piano y guarachando. Bien. Bailarán con su tambor. Sabrosos. Bailarán con su tambor. Bailarán con su tambor. El gran cumpleaños. El legrito de las noches. Bailarán con su tambor. El legrito de los dos. Lleno total. Y con un poco. Ahí nos acompaña Radio Mix. Oye. A mi lindo guagua. ¿Qué? Y con un poco el sentimiento. A mi lindo guagua. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero qué rico los amos patas. Sibococchi. Te digo Sibococchi Rumbero. Eres de Izapaluca. Bailarán con su tambor. Ahí son mis cagados los equilazos. En San Corallo del Río. El legrito de los ron. 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 Bailarán con su tambor. Aquí viene el sabros. Bailarán con su tambor. Bailarán con su tambor. Venga ese piano. Bailarán con su tambor. Bailarán con su tambor. El piano. Con afecto. Y cariño. Afecto. Y cariño. Lino Frias. Lino Frias. Costatora Matanacera. Llegó a la volta del kilómetro veintiocho. Toda la mafia del mazo. Chavito Cone. Armandito Junior. Corelliano C.T.V. El grande Llegó la marrana La marrana La rea Perras Dice La sonora marrana Unos dicen en los tres Nosotros decimos tres, dos, uno Comenzar ninguno Cachete, maico, mayito Pollo Dejó con caro Sabrosos Cándala con su tambor Esa no es el La fleximanía La sabrosa Tiene el piano Sabrosos Electroboys, papá No lo saquen de la cabina Envejado No lo saquen de la cabina Envejado Sabrosos Esas trocetas Omar Elisa Y Osma Toda la ruta 50 Violín, bolito, homero, fejón El famoso, mayibú Y seis Cándala con su tambor Báilala con su tambor La sonora, la sonora maracera Báilala con su tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Sabroso El tema que nos dijo en la sonora maracera Cándala con su tambor Bueno pues jóvenes Estamos trabajando Con la producción Del famoso mayibú Hoy nos acompaña Sonideros De ver Aquí estás otra vez Tenemos el humor angélica Saludón Las princesas del sabor Y zapaluca Si no puedo olvidarte Tenemos saludos Si siquiera oíste Para la gente Para Osiris Y Emily Este amor que no fue Producciones Vaguardia San Pedro Martín L'Alba Freddy El Diablo Y La Rota Loca Aquí estás otra vez En el poema otra vez Bueno pues jóvenes Queremos saludar al Germancillo Familia González Sobrece Santo Tomasito Ángel Melina Este traime Antes el famoso Guerrero de León Para las chicas En la cena Para Monsa Vázquez Tenemos solo para César Y Noemí Familia Moreno Pedro Perala Con la voz Sobreleco El día de mañana Jóvenes Cesaremos en el Peñón de los Baños Aniversario de los Coyotes Mamarrumba El E con la lisans Y la conga El día domingo San Miguel Ameyalco Familia Alcántara Ramírez América Valeria El Pequeño Eita Para Dulce Tachitas Y la gente de KTP Bueno pues vamos a bailar sabroso Luisito Jiménez Valeria Y Enya Vamos a bailar sabroso Vámonos hasta Colombia Ese tema que se está haciendo clásico Con sabor Al pillón de los Baños Sabor Colombia Suena la cordia Que bajas Ya nos acompaña En serio En el Dipaco Ayala Allá en el kilómetro 28 Pedro Perala Conga Vamos a bailar sabroso Suena la guacharanga Suenan los tambores Suena el fuego Suena el aguardión Dice Dice Familia Guimeras García Santelena Colombia El último bailador Bailo bajo Matalena Sabroso Ese cuadrero Ese cuadrero Subere Cómo dice mi compadre el cordón Dice Dice Este es el único bailador Eva Bailando Y siempre está mal Cómo dice Ese es el único bailador Eva Bailando Y siempre está mal Se lupa los brillos lentos Y la nueva generación La pequeña Maillí Enene Toda la banda del 57 Esa es la vida del amor Dice 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 Rogelio Mendoza Allá en las luces Botrero Dice Dice Chulo el acordeón Cuando va llegando la cumbiamba Consumirá la bien Eli Eli Ahí está Eli Ahí está Eli Ese es el higo de Alberto Rada Negro, picante y inteligente Porque Pedro es un hombre Perreando medido Es cada situación Es la pequeña Siempre está seguido Sonido Arcoiris La cumbre La cumbre La cumbre Si baila con Suena el acordeón Sonido Sonido Ale Ali Galega Víctor de la Cruz Charly Carmona Vaya el acordeón Sabrosos La cumbre Con su mirada bien transparente Con su mirada bien transparente Y observando todos los detalles Es que ese negro de inteligente Sale a la madre Vamos a bailar todo el mundo Es que ese negro de inteligente Sale a la madre Sale a su padre Sabrosos Vaya el acordeón Toda la mafia No se cual El exapaluca El negro El buca Juan El niño Quintana Purpuga Alicia Jaime Chris El ocho Andy Yuyo Julio La mafia La cumbre La cumbre Vamos a bailar con sabor a Colombia Ahí está mi niño Esa El Shaggy Este es el único bailador Que va bailando y siempre está bravo Con el sonido del tambor Esa es la tira de enamor Pero por el blanco Su esposa Erika Su hermanito Yosva Pedro Pérez de la Conca Toda la banda de Santa Cruz Medelleguardo Por el zapalapa Agradecido Mira como dice Ángel Máñez del Fribe Suave chasca Germacillo Con su mirada Ahí está la lleguita de la pantitla Ya está la cumbiamba Ya está chupando la quietita Dice El cachete de Alberto Rafa El torta Chibi El cachete sin su esposa Con mucho amor Y la muchacha El cachete sin su querida esposa Y la muchacha Si lo reclama Si bailó Esa tosada Y mi aigado Ya digo mi aigado Mi cuñado Ya digo mi cuñado Mi hermano El garro Ameca Ameca Chula el acordeón Solcito Rodríguez Con su mirada Familia delgadillo Alcoloya del río Con su mirada Bien aparente Y observando Todos los detalles Ese negro Inteligente Sale a la madre Sale a su padre El famosísimo Canchola Para su linda novia Date 100% El lejos Y la conga Ese Vaya la corrió Con mercado Reclama Si es tuya Se va El muñeco El bantoche El plato Samanta Toda la banda De Coltepay Barrio Alto RH Y Joana Fuero Coltepay Se va Que bailazo Nos sentamos Salentando En sanarse Tenemos saludos Dice Por una sola Nos salimos Una razón Apoyar a Pedro Pero a la conga El corazón Marquerino Y el famoso Chino Mix La banda De zapaluca Bueno pues Tenemos saludos En este programa Claro que si Tenemos saludos Muy en especial Para el famoso Tururú Tenemos saludos Dice Para Marquitos De Tepito Cien por ciento Acapulco Bueno pues Jóvenes Tenemos saludos Dice Para toda la banda Eterna Juventud Montezuma Para la banda Eterna Juventud Montezuma Que nos está Sintonizando Bueno Jóvenes Vamos a bailar Sabroso Voy a dedicar Este tema Hoy en especial Para la fleximanía Hasta los ángeles De California La familia Vázquez Para la organización Y bueno pues También nos ha pedido La mención De un disco Recuerdos Nos vamos con la cumbia Y nosotros regresamos Con la salsa Mientras eso sucede Vamos a bailar sabroso Este tema Que va dedicado Para Manuel Santiago Que nos está Sintonizando Vamos a bailar sabroso Este tema Que llega desde Puerto Rico Que llega desde Nueva York Hace cuantos años Llegó esta canción A México Y ahora toma fuerza Vámonos Que en ese tema Que nos dice El señor Joe Quijano Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Sabroso Otra vez Qué chévere Vamos a bailar sabroso Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Dice Otra vez Otra vez Sabroso Qué chévere Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Porque su amor Volvió hacia mí Mario de la CP César Muchacha Tío Chucky Tío Nilo Alar De Pino Por Hermita Zaragoza Por Osamaños Como la luna Quita el sol ¿Qué? Así tus ojos Se roban El color De los violetas Cuando llegó el siglo Lo ha cumplido Y perfuman Mi corazón Oye lo que dices Y has vuelto a mí César Irving Familia Moreno Otra vez En el atardecer Y es tomada de mi mano Hablándome de amor ¿Cómo se llama? Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar ¿Ese chiquimí? Sonido Campanas Champa Me siento reír Tu pelo al vino El resultor de líderes Vuelvo Le da a todos Su color Vamos a bailar sabroso Como la luna Sabe reflejar Ahí se ha lleguito De la patimedia Tiempo el mío Sabe co Ahí va para el lleguito De la patimedia Otra vez ¿Cómo se llama la salsa? Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar ¿Qué o? La señora Sienda Su amor 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 La fleximanía Muchacha bella Mi cielo azul Sabrosos No te separes más de mí Con Manuel Pro Audio La quita el sol Manuel Santiago Así tus ojos roban el Chavita Conner Superrayes Se las vio Ese chino Cuando es calentino Chino que Así Perfuman mi corazón ¿Cómo dice el coro? Y has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez acá El muñeco En la tarde Y tomada de mi mano Hablándome de amor Échale sabor Arturo y Rosy Sabroso y Rosy Sabroso y Rosy Ese germancillo Camila González Amor que nació de ti La esperanza Voy a dedicar ese tema Para Alejandra Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Qué bonita canción Para Alejandra y Roberto Oigo cabrón Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar No sé vivir ¿Y qué? Y has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Échale sabor Sabor de orquesta Rosario López Para el corre Toda la venta del barrio La venta Amor que nació de ti Hay ser miñeco Familia Ramírez Una colonia pasora En Chupón Y su chaparrita Lleva la banda del Molino Y Zapalucas El doce de la Meche Solo para el mojado Contame Y su chaparrita Ceci Sabroso Mamita tú sabes que Hay ser chichupón y su chaparrita Hay ser miñeco La gente del Molinito Hoy con el negrito de la Meche La cumbre La cumbre Dice El Juanchito Palma Mira como dice La fleximanía Regresa con su amor Regresa con su amor Regresa con su amor Unos mal queridos Unos mal queridos Y Zapalucas Ese muñeco De todo y para todos La colombiana La colombiana Que rico es el amor Y qué Que rico es el amor Yo he que rico es el amor Puerto Rico Nueva York La cumbre Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Para los rudos Para los rudos Y la banda calacas Tenemos saludos Para Rosario López Para la chica Matanza Rani Rums Fiesta colombiana Manuel Lozano Jóvenes En ese programa Vamos a complacer Después de ese tema A toda la organización La Mata Así que Vamos a aprovechar el tiempo Ahora nos vamos Hasta Colombia Con una cumbia clásica Netamente De Colombia Netamente solidaria Vamos a recordar Ese tema que nos dice La niña Moni La cumbia La cumbia Échale sabor Suena el clarinete La cumbia La cumbia Vamos a bailar sabroso Dicando ese tema Para Alexander y Santiago Familia Moreno Vamos a bailar Mix Pedro Pereira La cumbia Échale sabor La niña Moni Dice 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 Porque por allí Para llegar aquí Tuve que cruzar Con ceras Yo sigo a Pedro Perea A quien no me sea Ese chino Iza Baruca La niña Moni Son y locos Ale Riga Vega La colonia de los artistas Rado CKTB Proyección Latina Ahí está Jonathan La cumbia La cumbia Dice Para mi niño y sol Colonia Romero Rubio Sibonari La cumbia Sabrosos Organizaciones La cumbia Cachetes Macoy El mollo La rana Pando y maquito Vámonos La niña mona bailando Rebatiendo sus amores Sabroso Salud por el Riumas Ya llegó el Riumas de la 28 Dice La cumbia La cumbia Échale sabor Alex Esquivel Lombich California Jonathan C.H. Dice Pedro Perea La cumbia Ángel Méndez De Tráil Ahí está mi valedora Enleti Regla en serio Norte Ya viene su aniversario La cumbia La cumbia Échale sabor Sabroso El Nato Ricky Jimmy Sibonari Dice La cumbia La cumbia Allá Sonido Proyección Latina Colonia Los Ortizas El famoso Pelaco Sesosa La señora Eli Allá Sabroso El cumbión De los Cerea La niña Moni Moza Vásquez Pedro Perea La Conga Gracias Gracias Moza Vásquez La cumbia La cumbia Ahí nos acompaña el famoso Eddie 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 Y si Sabroso Mix Mixed Mixed Europea La cumbia Marielena RZ Marielena Sandy Tenemos salud Para mi amor Dios Como dice el culto de Guasel Mercado Con mucho Amor Ramona Bailando Eso es deporte de Jerry Jerry de León Y su amorcito Dios Hayo La niña Rota Cristi Jackson Y hay gala Vaya Vaya los amores Llegó la organización El humor uno de los seres Organización Cosmos Lobo Vigo David Cosmos Carolina Juanito Diana Alberto Edwin La cumbia La cumbia Sabroso Mi primo Alguches Asuncialo Uvas Por ovario del Carmen Peñón de los baños Discomovic Calaco Hermano Celso La cumbia La cumbia Sabroso Se va la cumbia Luces blancas Luces de colores Pedro Pérez Torres Llegaron tus seres seguidores El papi Sistema De Anita Sabroso Primos del silencio Anita Chávez Carlitos Memo Para mamar rumba Y su pandilla Redi de la Martín Carrera El amigo Manuel Pro Audio Se va Se va la cumbia La cumbia La cumbia Tenemos un saludo Dice somos como el humo Subimos y subimos Nadie nos ve bajado Organización de los más queridos Y vamos a Chino Mix y Tapaluca Vaya la cumbia Tenemos saludos Dice para mi amor Dios Que la amo De parte de Jerry de León Y un saludo Para mi amor Jocelyn Esquivel De parte de Jerry Su esposo Para que no se apunten Bueno pues jóvenes El día 17 de mayo En ese mismo lugar Eres de Zapaluca Producción es el negrito Vamos a presegar El aniversario Número 2 De sonidos Chambacú Dos son dos Son cuatro Cuatro más dos Son seis Fania 97 Con equipo Rolly Mix Con equipo Mágico Con equipo Juventud Latina Con equipo Memo Mix Con equipo Menos el Chambacú Aux es el presegado Día 17 de mayo Tenemos saludos Para la organización Número uno De aquí de los héroes Organización Cosmos Lo dijo David Cosmos Carolina Juanito Diana Superguales Edwin ¿Qué? Y el Budo Parece que está haciendo el baño Ahora siempre Bueno pues jóvenes Ahora voy a complacer A toda la mafia Ese es un clásico De la salsa Desde que estamos En la parte de frente Desde que se nos queman Las celduras Voy a mandar un saludo Para toda la mafia De 1240 Y Zapaluca El negro El buca Juan El niño Quintana El burbuja Alicia Jaime Elise El 8 Andy Yuri Y Julio Todo el pinche pueblo Vamos a bailar Sorraso Con ese clásico Dedicado para toda la mafia Un clásico Vamos a bailar Vamos a cantar La cumbia La cumbia La mafia La cumbia La cumbia Y dice Sabroso Un clásico Dedícaselo al original WP Vamos a escuchar A ese tema Que tiene mensaje de reflexión Nos identificamos No lo repitamos La cumbia La cumbia Rubén Blades Música hecha para la cabeza Con mensaje Sentimiento Aquí empieza la historia ¿Cuántas razones tiene esa canción? Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede curar ¿Cómo dice? Es que pasará una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Familia es familia Equipo de seguidores La mafia El 12 El 10 El 55 Y nada más Cabin bajo Y siendo arrepentido Oye lo que dice Él era la causa De una discusión ¿Cuánta razón tiene esa canción? ¿Cuántas razones 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 tiene esa canción? Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón ¿Qué? Vamos a ver si se la sabe Para mi jefecita Catalina Pérez Olvera De supercabañas con mucho amor Vamos a ver si se la sabe Dice Sabrosos Solo para mi esposa Isa El Marichú Y la conga Tío Chuma Tío Mayito Tío Gerardo Y el Siboney Choluzas Y el amor de madre Y el amor de madre Y las manos No se cansa De entregar Ay, ser manos y crisis Sí, sí, sí ¿Qué deseamos para ustedes? ¿Qué cosas? Lo que nunca hemos tenido Familia es familia Que a pesar de los problemas Familia es familia Ángel de la Guerrero Como dice el coro El Bonais Julio Julio Saray Ficus Delincuencia 190 El Benito La Mecha Y los helones Y los helones Y los helados 186 Peñón de los baños Ahí está Lleguita Y los helones Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre La original WP El Bebo El Bebo y el Puma Van a calacas Dice Familia Hernández Vázquez Familia Arellano Alanta Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber Tengo una ¿Cómo dices? Es mucho control Y mucho amor Solo para mis compadres De grado Porque son mis compadres Pedro Perala Conca Mañil Linares Y Boné Y Bofobo Eddie Champacú Mario de la CP Las Manios Pepino de la Hermita Zaragoza El 10 Para mi amigo Mi valedor Mi canal Eliti Allá en el norteño Allá salemos en su aniversario Próximo jueves Y cuánto amor Tiene que haber Tengo una Nos conocimos como amigos Ahora somos como hermanos Unos más queridos Chinomix Y Zapanuca Manita Gladys Vamos a llegar a ese tema Para la señora María Elena De parte de Julio Dando la espalda No se van los problemas Para el amor de mi vida Mis cuatro mujeres Que lanzamos con todo mi corazón Y Zep Tania Kaeli Y mi esposa Angélica Pedro Pera La coca Organización Maldito San Juan y Comás Y el gordo Con tu amor Para enfrentar A la venta La mafia La mafia El negro El buca Juan El niño El quintana El burbuca Alicia Jaime El ocho Andy Yuri Julio Hemos complacido A toda la mafia Vaya la cumbia Jóvenes El día de mañana Nos vamos al peñón a los baños Aniversario de organización Los coyotes El día domingo San Miguel Amellalco Dice Ponte algo de No hay pereza Una disculpota El tiempo Nos come Antes de dejarlos a Osedis Colbañil Felicidades a mi compadre